¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Odyssey Con su buen amigo Peter que en esta ocasión te trae como desbloquear el logro o trofeo de deporte de sangre El cual consiste en vencer a un mercenario dentro de la arena Para esto, bueno, aquí les muestro donde está la arena Más o menos la historia de los Battle of War aquí en niveles 25, 30 Por ahí del capítulo 4, 5, aquí hay uno de los miembros del cosmos Y cuando vengan, el miembro del cosmos es el segundo nivel, por así decirlo Es el segundo luchador con el cual tienen que pelear Pero tienen que pasarlos todos Cuando pasen los 5, ya de nivel 50, les van a desbloquear una nueva fase Entre otras cosas que no quiero hacer spoiler Entonces en esa nueva fase tienen que volver a pelear contra ellos Esta vez ya van a ser todos de nivel 50 Una vez que los vuelvas a derrotar Entonces ya te debe de aparecer la opción como a mí En la cual ya te va a aparecer el mercenario en la última de las opciones Y simplemente le dices quiero pelear con él Que es la que te estoy poniendo acá Y ya al derrotarlo te bota el logro trofeo Si me dices oye sabes que es que ya los benzina 1 te sale Sigue avanzando en la historia principal Y si ya acabaste la historia principal Yo te diría también sigue buscando miembros del cosmos Yo cuando ya solo me faltaban dos Fue cuando al menos a mí me apareció la opción Entonces también para que lo tengas en cuenta Dicho todo esto Espero que este video te haya ayudado Como pueden ver es corto porque no hay mucho que hacer De hecho aquí ni siquiera hay oleadas Simplemente sale él Y como yo estoy roto aunque estoy jugando en pesadilla Por la build que tengo pues me dura un golpe o dos Y ya está Si quieres tener la misma build que yo Checa en la lista de reproducción mi video de la build También hay videos de cómo te enseño a conseguir las runas Que estoy utilizando en la build Porque sé que luego algunos de ustedes no saben Dónde conseguirlas Entonces ahí están Todo lo que les he subido está ahí en la descripción del video Junto con la guía de los logros o trofeos Para que así le saques los mil o más Del platino Dependiendo en qué contras estés jugando Gracias y hasta el siguiente video Bye bye